Partida, va Linda Nino con Amazing Girl, e innegable por la parte exterior y también Cábala, quedando tan bonita quinta, sexta Bloody Mount, séptima y última Ambush. Están peleando Amazing Girl, pegada a la baranda interior y la llegó a Linda Nino por fuera, en el clásico John Boulton de la temporada oficial de 1986. Ataca para el tercer puesto, Cábala, cuarta corre, tan bonita, quinta anda Bloody Mount con Ambush, innegable se quedó en el último puesto. 25-1, los primeros 400 metros, un tren cómodo de carrera con Amazing Girl, adelante, domina Amazing Girl, el clásico John Boulton del 86, Linda Nino bien colocada en el segundo, tan bonita, corre tercera, un poco lejos, cuarta la yegua, Cábala, en el quinto anda Bloody Mount, en el sexto Ambush, séptima y última la yegua, innegable. Está dominando Amazing Girl, el clásico John Boulton del 86 en 49, exactos los 800, sigue Linda Nino en el segundo, y tan bonita trata ahora de descontar ventaja desde el tercero, incluso viene al cuarto la yegua Bloody Mount, quinta Cábala, en el sexto Ambush y última, innegable, Linda Nino pasando por fuera, pero allá viene tan bonita desplazando por la parte central de la cancha, y se viene tan bonita a liquidar el clásico John Boulton del 86, los 1.200 en 1.15, pasó tan bonita con el campeón Douglas Valiente a dominar el clásico John Boulton, la milla en 1.41.3, y tan bonita tiene el triunfo asegurado, ganó tan bonita el clásico John Boulton. Segunda Linda Nino, tercera Amazing Girl, cuarta Bloody Mount, quinta innegable, sexta Cábala, séptima y última Ambush.